Si yo creo en un Dios de milagro, si yo creo en un Dios de poder Creo que son los últimos tiempos, Jesucristo pronto va a volver El tiempo ya se está acabando, las trompetas sonarán los muertos en Cristo Los muertos resucitarán una morada y en el cielo nos esperarán El Señor en una nube, así que sí, la arrebatará Desperto el espíritu de Ciro y desperto el de Zoro va a ver Si tú quieres hoy en esta tarde, te despertará a ti también Apuesta hoy mismo por tu vida, entregándole todo tu ser Jesucristo busca siervos decididos para lo que va a suceder Las trompetas sonarán los muertos en Cristo Los muertos resucitarán una morada y en el cielo nos esperarán Y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán una morada y en el cielo nos esperarán El Señor en una nube, así que sí, la arrebatará Y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán una morada y en el cielo nos esperarán El Señor en una nube, así que sí, la arrebatará Y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán una morada y en el cielo nos esperarán El Señor en una nube, así que sí, la arrebatará La arrebatará Escucha presto, estate alerta, no te aparecen tus cosas porque Cristo ya se cerca Rechaza sueños, te espero la recompensa, la venida del Señor sonará como trompeta Últimos tiempos Últimos tiempos